Alcaldía de Guaranda, informa En el despacho de la Alcaldía se llevó a efecto una reunión previa a la firma del contrato de estudio para el alcantarillado mixto de la parroquia Salinas, en el que estuvieron presentes el alcalde Ramsés Torres, dirigentes de Salinas y representantes de la empresa contratista, quienes revisaron las condiciones del contrato por suscribirse. Para nosotros son más de 15 años, mis compañeros, igual que están al tiempo, nos precisan alrededor de ya 18 años que se ha perseguido. Hoy en la actualidad, gracias a la predisposición de nuestro alcalde, el licenciado Ramsés Torres Espinosa, se va a llevar a efecto ya la contratación de estudios en 90 días. Hoy ha precisado también el contratista, ya en menos de 90 días tendremos nosotros el diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. Tras un análisis del mismo, se procedió a realizar varios cambios en algunas especificaciones técnicas. Esto mejorará los estudios y el análisis hecho por la empresa, y se espera la firma del contrato y que se empiece cuanto antes los trabajos. Ya tenemos todos los parámetros para iniciar con toda la seguridad del caso, incluso, y vuelvo a ratificar, sin que se firme el contrato, y yo ya voy a llamar ahorita a mi personal de topografía que inicie los trabajos, para ser en lo más pronto posible. Por su parte, el alcalde Torres manifestó que el proyecto de alcantarillado mixto para la parroquia Salinas ha sido siempre una prioridad en esta administración y que fue un compromiso asumido en campaña, y se espera concluirlo lo más pronto. Yo anhelo que Salinas, en el menor tiempo posible, cuente con un alcantarillado sanitario pluvial, y que luego de eso hagamos de Salinas una parroquia emblemática. Esta ha sido una de las obras que por varias décadas Salinas ha esperado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y esto será el punto de partida para lo que será la transformación y regeneración de este sitio turístico. El señor alcalde se comprometió públicamente el sábado en una sesión solemne frente a más de 200 personas, en una asamblea parroquial, que el día de hoy prácticamente nos daba a conocer el nombre del técnico quien se iba a hacer cargo de los estudios, y lo está cumpliendo. Hoy bajamos a las 5 de la tarde, habíamos acordado de esa manera, y lo hemos cumplido. Alcaldía de Guaranda. Salinas